La casa de Disney Junior se llenó de música. Ay, qué lindo. ¿Qué es esto, Moni? Bueno, esto es mi escenario porque voy a hacer un show de talentos. ¿Un show de talentos? ¡Qué divertido! Sí, sí. Bueno, yo, obviamente, armé el escenario, hice la iluminación, hago el maquillaje, soy continuista, todo. Mirá qué bien, qué completo, ¿eh? ¿Y yo puedo participar? Por supuesto. ¿Ah, sí? Todo artista necesita a su público, así que agarra la sillita. ¿A su público? ¡Claro! Ah, mirá. Pasá por ahí, sentate, ponete muy cómodo, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Estás bien ahí? A ver. Ah, mirá, este es mi micrófono. ¿Ah, sí? ¿De fantasía? Sí, claro. Bueno, lo he hecho. ¡Oh, oh, oh! Ahí se escucha perfecto. Ahí sale, gracias. Es divina, ¿eh? ¿Qué tal? La... La lá, la lá... La la lá, la lá... La lá, la lá... La lá, la lá... Gracias Gracias ¿Puedo saludar al artista? Ay, por supuesto ¡Mamá! Qué bien, ¿eh? Qué bien, la verdad Bueno, ahora, si querés, yo te puedo prestar mi escenario para que vos, bueno, hagas la tuya, ¿no? No, 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 de verdad, muchas gracias Esto como que combina con vos Sí, ya sé Lo mío es mucho más simple, como yo Sí, ya sé ¿Querés conocerlo? Me encantaría Está en la selva, el lugar natural Ah, bueno No tuve mucho tiempo de prepararlo, así que ya vas a ver, vení Bueno, no te preocupes, yo no soy mi exigente Te va a gustar Yo creo que te va a gustar No, no te preocupes, todo va a estar bien, no importa, ¿eh? Vení, querida, por acá que te voy a mostrar este pequeño escenario que abre una estructura maravillosa con unas columnas, luces, un poquito de magia, ¿no? Con todo esto ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Qué te parece? Me gusta Y, eh, ¿tú va? Sí ¿Habría alguna posibilidad que yo pueda participar en tu show? Pero por supuesto, ¿vos tenés ganas? ¡Ay, sí! Bueno, entonces vení, participá Sí Vas a ser mi público, ¿querés? Hola amigos, yo soy Topaz Siempre con ganas de jugar Voy inventando entre canciones Un buen momento para estar cantando, bailando, saltando Tengo que選� thoughts Ven a cantar con copa Porque la música nos hace bien Nos une buena onda Vení a bailar Entren todos a la casa Nos vamos a divertir, está llena de colores, un buen lugar para seguir, saltando, creando, jugando. Venía a cantar con copa, porque la música nos hace bien, nos pone buena onda, venía a bailar. Compartimos muchas cosas, vamos juntos a aprender, descubrimos el secreto, que es poder pasarla bien, cantando, riendo, soñando. Venía a cantar con copa, porque la música nos hace bien, nos pone buena onda, venía a bailar. Ven juguemos juntos, ven soñemos juntos, ven cantemos juntos, venía a bailar.